Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo. ¡Marta! ¡Ya! ¡Vas, Cris! ¡Va, Cris! ¡Va, Cris, no! ¡Con el otro! Te voy a zafar. Dale, 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 no pierdas el tino, quítense, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Vas, Julia! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Vas, Pollo! ¿Ahora quién? Despacito, ¿eh? Aquí está cerquita, no se va a ir muy lejos. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Vas, pollo? Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Tienes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¿Vas, Juanito, otra vez? Juanito Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Hazte para allá Porque te van a dar un palazo Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Si tu tiempo se acabó Culia Culia